Sí, hoy por las inclemencias del tiempo estamos acá en el comedor. Se abrió el servicio alimentario para poder ofrecer los productos y bueno, la gente que encargó que lo pase a retirar por acá por el comedor. Y estamos bien, seguimos sumando cantidad de bolsones, cantidad de gente que viene ahora con el tema de los quesos, la miel, también se está vendiendo muy bien. Y bueno, en esta ya se ha consolidado la proveeduría y bueno, estamos viendo en cómo se va a ir proyectando o no. ¿Se ha avanzado en las gestiones para obtener un lugar, un espacio fijo aquí en el campo universitario? Se está avanzando, bueno, en la gestión, pero también en un proyecto. Es decir, hacer un proyecto de la proveeduría en donde podamos ampliar la oferta de productos y bueno, sabiendo en la época que estamos, cómo está la economía y la gente, hay mucha demanda y también hemos observado que tenemos cierta competencia en el barrio de la universidad que se está trabajando también con esta modalidad por otros productores. Entonces, bueno, la idea es quizás acercarnos, armar algo un poquito más grande y si el proyecto tiende a tratar de tener un lugar propio en la universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!